¡Hola! Conejitos, chichitos, ¿cómo están? Yo soy Miku y estoy muy contenta de grabarte otro video, por fin. Bueno, no, ya no, por fin, porque ya estoy grabando, ya estoy grabando en mi casa. Llevo tres videos grabados. ¡Aplausos para mí! No los he citado ni los he subido, pero ya los grabé y pronto los voy a subir. ¿Cómo han estado? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Si hay un momento mal en tu vida, pues no te preocupes, porque ya pasará. Dios aprieta, pero no ahorca. Entonces no te preocupes. Hoy te traigo un videíto de una paginita que nos manda cositas. Y bueno, yo te las voy a regalar y espero que te gusten mucho. Aquí te voy a dejar el nombre y te voy a dejar la página acá abajo para que te vayas a dar una vueltecita si algo te gustó. Y pues al final, si quieres que te regale alguna de estas cositas, pues al final te digo cómo te las voy a regalar. ¿Sí? Vamos a empezar. Yo pedí una sudadera negra. Yo digo que ya se vienen los fríos y luego para andar cómoda en tu casa, que tiene frío, pues te pones una sudadera negra, ¿no? Es de peluchito blanco. De aquí es más hasta acá. Es como de cuello alto. Y es una sudadera normal. Esta es la felpa. Lo único que a mí no me gusta es que esto no es de cardigan, que es la telita esta que se estira, sino que es de misma felpa. Y a veces no te ayuda, pues como, como, no sé, como que a mí me gusta subírmela y no se me atora bien en el brazo si no es de cardigan. O sea, es lo único que yo le cambié de esta chamarra, pero lo demás está muy bien, está muy bonita y sí queda, queda, queda bonito, queda bonito. Todo lo dejé cerrado para que lo vean cuando lo voy abriendo. Así, miren, pedí esta chamarra, que no es mía, es de Nayeli, se la pedí porque no tiene chamarras. Después de que me quitó todas mis chamarras, cuando me fui me las regresó. Esta es una chamarra de mezclillita, pero aquí tiene vinil, vinil negro, entonces la hace ver muy bonita. Y aquí, en la parte de la cintura, pues tiene cintura y eso me gusta. Pedí un sombrero rojo porque, pues, vienen las temporadas de... Pues, no sé, no sé, no sé de qué viene temporada, pero yo pedí un sombrerito rojo. Este está, bueno, me vino así dobladito, pero nada más es cuestión de que lo estire bien y ya está. Me gusta mucho. Pedí un sorte de mezclilla. Aquí está. Este, pues, no sé, es como para andar cool, chico, por la calle. Porque, pues, está bastante bonito. Creo que está muy cortito de aquí, pero bueno. Yo pedí la talla... Ay, no dice. M a mediana. Yo pedí la talla mediana, pero hay chica mediana y grande. Está rotito de aquí. Sí está como muy sexy, ¿no? Yo creo que sí lo veo muy sexy. Es igual que la de vinil. No es cierto, creo que esta es la de mi hermana. Pedí otra sudadera pachoncita y esta es de color azul. Muy, muy bonita. Y esta sí tiene cardigan. Miren, pedí un chochito muy coqueto. A ver si les gusta. A ver si les gustan mis gustos, ¿no? Miren, muy bonito. Perde agua y tiene un estampado muy bonito. Y me gusta porque tiene aquí bolitas aquí abajo y lo hace ver así como coqueto. Este se los pedí y espero que les guste un montón. Es una faldita. Es una faldita chochito. Bueno, más bien es un chochito con holancitos aquí abajo. Y se ve chula, chula. Yo les pedí la talla mediana. Este, por si les queda. O no me acuerdo si era una talla. Pero es un medianón. Una chiquita no le queda muy bien. Una mediana, por ejemplo, para mí a mí sí me queda. Entonces, más o menos es de esa talla. Para que si quieres participar por él, pues lo anotes, ¿vale? Espero que les guste esto que les pedí. Yo siempre estoy como buscando. Veo las cosas. Digo, ¿qué les gustará a los conejitos? ¿Esta les gustará? ¿Esta no les gustará? Pero pues yo también les pido cosas que digo, esto les tiene que gustar. Entonces, eso me pasó con esta sudadera. Dije, esta sudadera les tiene que gustar. Entonces, pues para ropita que luego necesitas. Para ropita para este regreso a clase. Pues dije, se me hace muy básica y está muy padre. Miren, espero que les guste un montón. Ya vieron y están estampados muy, muy bonitos de un reno. ¿Sí es un reno? Sí. Es gris, está muy, muy bonita. Y pues esta es una talla mediana. Por si quieren participar por ella, pues aquí se los voy a poner. La tallita más o menos para que antes les va a quedar. Es una sudadera muy, muy padre y espero que les encante también, ¿eh? Les pedí este otro. Es un vestido por rayitas, pero aquí va la cosa de este vestido. Es en los que está así y así. O sea, así me explico. Como así. Y aquí tiene sus cintitas. Y aquí en la espalda está abierto. Es un vestido muy, muy bonito. Miren. Aquí en la espalda está así, como que está abierto. Y se ve, cuando te lo pones, se ve tu espaldita. Y te hace un corte bonito en tu cuerpecito. Este. A alguien le gusta este vestido, también puede participar por el vestido. Pedí un vestido blanco también. Este. Este es como muy básico, pero está muy, muy bonito. Pero este es como para una fiestecita. Si tienes una fiestecita, no sé, un bautizo. Una boda, no digo una boda, porque igual una boda nos vamos más arregladas. Pero un bautizo, una graduación, una pedida de mano o de compromiso. No sé, una salida de la escuela. Que sea como en la mañanita tarde, pedí este vestido para ti. Que es así como... Pues es como para un eventillo. Es muy, muy bonito. Es un vestido largo. Este es largo y es blanco. Con mucho vuelo. Así. Igual no se ve, pero es de esos que caminas y vuela todo por abajo. Y pues de arriba es así. Te lo pones así. Aquí tiene así el pechito. Así blanco. Así va. Open it. Y aquí arriba es así. Es muy, muy bonito. Yo lo vi y me gustó mucho. Y dije, ay, este es como para... Como para una fiestecita. Y dije, está bien porque solamente les regalo puras cosas casuales. Y pues esta para una fiestecita está muy, muy coqueto. Bueno, yo me pedí unos mayones porque nunca tengo mayones ya. Pero estos son de vinil. Son unos mayones de vinil y atrás tienen el algodoncito. Para que, pues vinil algodoncito. No sé, me gustó. Está padre. Me pedí calentadores. ¿Y por qué me pedí calentadores? Bueno, porque yo amo los calentadores. Ajá. Los calentadores a mí me gustan porque... ¿Cómo se dice? Porque en Navidad yo uso mucho calentador porque me da mucho frío. Entonces es así. Te lo pones en tu piernita y abajo te pones tu botita y listo. Me encantas. A mí me encantan los calentadores. Entonces pedí de dos colores porque como me gustaron mucho, pues dije... Pedí otro borrito. Este es otro sombrero. Los sombreros ahí son muy, muy, muy baratos. Yo pedí estas que son para las uñas, pues gorditos para las uñas. Igual no lo van a ver muy bien. Pero son piedritas así y se pegan en tus uñitas y ya. Eso es todo. Pero se ven muy, muy bonitas. Igual te las puedes pegar en el brazo o así donde tú quieras. Hay doradas y plateadas y pues no sé, están súper económicas y estas tienen envío gratuito. Pedí algo para ustedes para este regreso a clases. Yo me imagino que todas las chicas pues llevan su mochila y así, pero a veces no tienen dónde guardar el cambio, las tarjetas, la credencial de la escuela. O si vas a tu trabajo, pues necesitas una cartera. Entonces les pedí una cartera. Espero que les guste un montón. Es de color menta. Es que esta luz a veces no me ayuda, pero es de color menta. Entró, tiene corazoncitos. Es una cartera mentita y tiene sus separadores y aquí tiene su plastiquito. Y aquí tiene su cierre para guardar tu cambio, tu plástico para guardar billetes. Aquí hay otra división para guardar billetes. Aquí hay otra división para guardar billetes. Tarjetas y tarjetas. Y pues bueno, se cierra así. Y aquí también tiene, perdón, aquí también tiene para guardar cosas. Y pues bueno. ¡Ah! Y aquí también tiene. ¡Ay, miren! Se saca esta. No sabía. ¡Ah! Bueno. Este es para que aquí se meten y también aquí guardas tarjetas y billetes y billetes. Muy, muy bonita. Espero que les guste mucho. Y yo me pedí esta porque yo ahorita no tengo carteras. Tengo dos de gato que me regaló mi hermana, pero nada más. Que es una como más básica porque las que tengo no son como para salir en la noche. Y esta es negra y me puede ayudar para cuando salgo en la noche. Y es rosita por dentro. Es más sencilla que esta, no tiene como estampado interno. Porque me gustan más las cosas así, pero está bonita, me gusta. Aquí igual tiene para sus billetes, para su cambio y sus tarjetas. Y pues bueno, otra cosa que me pedí que no les puedo enseñar son estos tines. No sé si se digan así, pero son calcetitas que se ponen en tus zapatitos. Bueno, se ponen en tus piecitos para cuando no quieres que se vea que traes calcetines. Y tienes unos zapatitos medio abiertos de la parte de arriba. O sea, que están abajo, que no son como botitas. Pero son súper buenos. Me encantaron. Y en la parte de atrás donde va el talón tienen una gomita para que no se te resbale. Entonces me gustaron mucho tanto que ya los usé y me los puse. Y por eso no se los puedo enseñar, pero están sucios. Pero bueno. Solamente pedí estas cositas. Espero que les haya gustado. Si quieres que te regale alguna de estas cositas para tu regreso a clases, ¿qué tienes que hacer? Únicamente ponerme en los comentarios. Yo quiero este regalo y me gusta por esto. Yo tengo tal edad y soy de tal lugar y nada, nada más eso. Y soy una conejita de choncha y quiero participar. Con eso estás participando para que yo te dé algunos regalitos. Vas a durar aproximadamente una semana. Y yo te voy a poner los resultados en mi Facebook. Y si no tienes Facebook, pues no te preocupes. Porque aunque no tengas Facebook, puedes entrar a mi Facebook. Aunque tú no tengas Facebook y ver a los ganadores, no importa. Aquí abajo cuando los saque, te voy a poner la dirección para que vayas y los veas. Y pues eso es todo. Espero que este video te haya gustado un montón. Si te gustan este tipo de regalitos, pues coméntame aquí abajo si quiero más regalitos. Porque a mí me encanta regalarles cosas. Es una manera de agradecerles todo el apoyo que dan por mí. Y la verdad es que me pongo muy muy feliz cuando ustedes reciben cositas. Y yo sé que a ustedes también las ponen muy felices. Entonces, da un like si te gustan estos regalitos. Compártelo. Suscríbete al canal. Comenta si te gustaron. Yo te voy a dejar mis redes sociales. Mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram. En la cara de descripción del video. Y páginas de adopción. Por si tienes una quesillito, un buchito de compañía. No lo compres. Adopta. También si de repente vas por la calle y ves un animalito desamparado. O sequearle un poquito de agua. Dale unas poquitas de croquetas que siempre traigas en tu bolsita. Es de mucha ayuda para ellos. O si ves un bebesito y dices, ¿puedo hacer su hogar temporal? Una o dos semanas en lo que encuentra adoptante. Pues también es muy bueno. Y pues nada. Yo me despido deseándote una hermosa y chula, hermosa y chula, hermosa y chula, hermosa y chula tarde. Y tú y yo tenemos una cita para el siguiente video. Bye. Chao. Chao.